El equipo de respuesta de la Cruz Roja Nicaragüense en la Costa Caribe Norte anunció que continúa en constante capacitación con el fin de garantizar a la población beneficiaria de los diferentes programas y servicios una respuesta oportuna y eficiente, de acuerdo a sus necesidades. Recientemente se llevó a cabo una sesión de entrenamiento sobre el manejo y uso adecuado de los equipos de fumigación. Los temas abordados en el entrenamiento fueron sobre los principios básicos, su funcionamiento y realización de mantenimiento preventivo y correctivo de los termos nebulizadores. Asimismo, enseñaron los métodos de fumigación que se emplean en las jornadas. Los voluntarios y voluntarias, además del personal de proyecto que participaron en esta capacitación, son quienes se encuentran apoyando las jornadas de fumigación que está desarrollando la Cruz Roja Nicaragüense, en coordinación con el MINSA para combatir la malaria y el dengue, en las comunidades y barrios desde el pasado 8 de mayo. Recientemente el Ministerio de Salud había anunciado el incremento de casos de las epidemias en el país. Esta actividad se enmarca en las acciones que realiza la Cruz Roja Nicaragüense en la etapa de recuperación de las familias afectadas por los huracanes ETA e IOTA con financiamiento de la Oficina de Cooperación Suiza en Nicaragua. Además, realizaron una serie de talleres donde valoraron las lecciones aprendidas y las buenas prácticas con los actores claves del Gobierno Regional y Municipal de Puerto Cabezas, así como el involucramiento del Consejo Departamental y Municipal de las filiales de la Cruz Roja en esta localidad y en Bonanza, voluntarios de los programas de socorristas, juventud y personal técnico del proyecto. Agregaron que tienen como objetivo lograr un intercambio de experiencias para la recolección de las lecciones aprendidas, además del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que permitan mejorar las intervenciones en futuras emergencias o desastres. Agregaron que efectuarán otras sesiones con autoridades del Comité Ejecutivo, Delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional, Sociedades Nacionales, Participantes, Programas Voluntarios y Personal del Área de Gestión de la Sede Nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.